Ahora, también en las redes sociales ocurren cosas buenas. ¿A qué voy? Durante las últimas semanas se dijo muchísimo de que en Hexatlón estaban en contra de la comunidad LGBT, ¿no? Porque varios de sus participantes han recibido videos de apoyo en donde les dicen tú sí puedes, te amo con todo mi corazón y son personas del mismo sexo. Y resulta que esos videos no los pasan. O cuando la persona gana una medalla o algún reconocimiento dentro del concurso, se lo dedica a su pareja y casualmente no sucede nada, no pasa, ¿no? No se transmite. Lo que se toma como una censura y una cuestión en contra de la comunidad LGBT. Sobre todo con la participante Mati, ¿no? Pues resulta que ya TV Azteca parece ser que tomó cartas en el asunto gracias a las redes sociales. Ahí sí, o sea, ahí sí está bien usado el poder de las redes sociales porque estás buscando igualdad, porque estás buscando no discriminar, lo cual está padrísimo. O sea, estás queriendo avanzar como sociedad y no retroceder, ¿no? En el caso de Hexatlón, pues seguro que me cuentan, pues ya están callando bocas debido a que fueron obviamente acusados de censura, pues ganó el premio y pues ahora sí, por fin estuvo su familia y también pasaron el video de la novia de Mati que se llama Irene. Así que Mati, pues sí, tuvo su video de apoyo de su pareja, lo cual esto de verdad es plausible, es para decir, ok, vamos entendiendo que Hexatlón es una competencia física, no es una competencia de preferencias sexuales, ni es una competencia de otro tipo de temas y que esa persona sea gay, bisexual, transexual, asexual o lo que sea, pues tiene todo el derecho de recibir apoyo de quien la ama, ¿no? Exacto, pues bien por Hexatlón que toma las críticas, ¿no? Aplauso, aplauso para Seca, para Hexatlón y bienvenida a la diversidad. En la medida que la televisión abierta se siga abriendo a la diversidad, se siga abriendo a la diferencia de opinión, la gente volverá a ver televisión, mientras no.